La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUCEF, emitió acciones para prevenir la clonación de tarjetas de crédito y débito que hoy en día han sido uno de los principales fraudes que sufren los usuarios. El subdelegado de esta dependencia, Oswaldo León Ibarra, aclaró que no todos los casos son considerados como clonación de tarjetas. Algunos de estos son procedentes y otros no. No todos como tal entran como clonación de tarjeta. No hay una especie de clasificación con respecto a la clonación de tarjeta. Algunos son procedentes y otros no. Razón por la cual no hay un dato específico. Se asume en el cual para que se pueda hacer una operación financiera se deben de pasar ciertos filtros. Lamentablemente con el esquema o la problemática de la clonación de tarjeta, esos filtros tienden a ser violados. Nuestra responsabilidad es acercarnos a las instituciones financieras para explicarles cuál es la problemática del usuario. Consideró que algunas acciones con las que incurren los delincuentes para lograr estos fraudes suelen ocurrir por robo o extravío del plástico, por transferencias electrónicas y falsificación de datos personales. Para poder evitar estas anomalías, la Conducef recomienda no entregar en ningún momento tarjetas o identificaciones que puedan comprometerlo con sus datos personales. Así como también no usar cajeros automáticos fuera de sucursales bancarias ni en lugares desconocidos. Así como también no usar cajeros automáticos fuera de sucursales bancarias ni en lugares poco concurridos. El funcionario estatal reiteró que la responsabilidad de la Conducef es acercarse a las instituciones financieras para explicarles cuál es la problemática del usuario. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.